Atención, noticia de último momento. El niño de tan solo 13 años que supuestamente acabó con la vida de su madre se declara inocente. La familia del acusado le está pidiendo a la justicia investigar más a fondo el lugar de los hechos buscando alguna evidencia que diga que Derek no es el culpable. En las imágenes de su audiencia se nota a Derek que está confundido como si no supiera en dónde está. Muchas personas creen que su mismo padrastro habría organizado todo esto culpando al chico para así poder vivir su vida feliz junto a su nueva familia. Ya que a tan solo 4 días de lo sucedido el padrastro mandó a traer a su exesposa de Cuba junto a toda la familia. Esto ha hecho que el caso se vuelva aún más extraño ya que entonces el padrastro tenía una doble vida. Este tipo es el que debería estar preso en vez de Derek al cual se le está robando su adolescencia en base a un crimen que no cometió.